Pasaron desde aquel ayer, ya tantos años Dejaron en su gris correr mil desengaños Mas cuando quiero recordar nuestro pasado Te siento cual la hierra ligada a mí Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hierra Porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse jamás Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hierra Como la hierra Mi soledad Más fuerte que el dolor O que eres mi soledad Más fuerte que entretene Más fuerte que el dolor Y es mi soledad Te sentirte que el dolor